Hola mi querida y querida Lluvia, bienvenida de nuevo al canal y si hago el primer tag en el canal las que me sigáis por las redes sociales que las dejaré aquí abajito pues normalmente yo los tags lo he estado haciendo por en Nacha sobre todo lo hago los domingos que como los domingos por la tarde es como que ya lo digamos todas pues bueno pues cuando he visto algún tag o alguien me ha dicho que haga un tag pues lo he hecho por en Nacha pero dije que también iba a hacer un vídeo porque me nominó Laura Gámez que la dejaré aquí sé que algunas que me seguís a mí venís de parte de ella así que un besazo Laura que eres increíble y ella aparte de iluminar mami nominó a otras chicas más y entre ellas está Vanessa del canal Bayerro y Noemi del canal Noemi Barna, ellas dos se alinearon, esas dos cracks porque son unas cracks se alinearon juntas e hicieron el vídeo de las cosas que más odio que lo dejaré abajo porque no lo podéis perder sabes si hoy tenéis un mal día de verdad pincha abajo y os vais a reír un montón entonces claro me han dejado el listón muy alto porque no me pude reír más he visto el vídeo como 3 o 4 veces porque es que no me he podido reír más así que nada yo voy a hacer lo propio voy a contaros 10 cositas que odio aparte de las que conté por en Nacha así que pues comenzamos pues una de las primeras cosas que me da un coraje que me ha pasado hace nada y esto lo entenderán las muchachas que hacemos aquí vídeos y es que haga un vídeo que lo prepares que lo editas que te lo exporta a tu ordenador y que vaya a subirlo a youtube y que el archivo no se vea, que se haya dañado o que se te haya perdido, que se te haya fastidiado eso da mucho coraje porque tienes uno que repetir todo el vídeo entero, toda la edición entera y no hay que tardar mucho yo en editarlo pero es que da un coraje vamos, me pasó con el vídeo que habéis visto este sábado pasado y yo es que venga a subirlo y no se subía y venga a intentarlo ahí te empieza a reinar, digo a ver si es que se ha dañado el archivo y no se ve y efectivamente la había cagado entera así que nada, esa es la primera cosa que mejor que no te pase segunda cosa que me da muchísimo coraje y me pasa muy a menudo y es que, ¿veis este bolso de aquí? que ya lo veréis más a fondo bueno, pues yo no sé qué hago, que a mí, que todos los bolsos, no sé cómo me la apaño que al poco tiempo de usarlo, los bolsillos se me rompen, ¿lo veis? se me rompen siempre el bolsillo interno de casi todos mis bolsos está roto no sé lo que hago porque encima yo me como la uña es decir que tampoco es que sea muy bestia a la hora de meter las cosas y el coraje te da porque es que cuando llevas el bolso cargado y estás buscando algo y a lo mejor, pues por ejemplo en el coche de esto de voy a coger algo y está, y no lo encuentras, y no lo encuentras pero si lo estoy palpando, pero no lo encuentro, no lo encuentro no lo encuentro, ¿por qué? porque está metido en el forro pilar así que nada, esto me da un coraje que me muero o sea, es decir, es que mira, pero es que tengo así todos los bolsos da igual que sea más barato, menos barato que luego me toca llevarlos a la mía mamá para que los cosa todos y los refuerce porque me los cargo todos otra de las cosas que me fastidia bastante y es cuando voy a la casa de mis padres a mí me encanta traerme cosas, ¿vale? mi madre me compra ropa, me da comida mi padre me da vinillo, todas esas cosillas pero ¿qué pasa? que muchas veces voy sola y voy cargada como una mula y como soy todo burraca, pues lo cojo toda la vez y acabo con la espalda partida eso me pasa también cuando voy a hacer la compra entonces odio profundamente ir cargada como una mula y es que siempre me ha pasado exactamente lo mismo vaya donde vaya, siempre voy a cargar como una mula y lo odio otra cosa que odio profundamente pero esto pasa porque tengo una choche extrema y me pasa muy a menudo y es que vas con prisa, cojo el coche salgo de mi casa como si no hubiera un mañana y a un kilómetro u dos me doy cuenta de ostras mierda, me he olvidado el móvil me he olvidado la llave de casa o me he olvidado la agenda del trabajo y tengo que volver me jode un montón me jode tela pero mucho y al hilo de esto como soy tan chocha perdida también me pasa mucho que cuando voy a casa de alguien de una amiga o de mis padres o lo que sea un fin de semana siempre o a un hotel incluso siempre intento revisarlo todo antes de irme y siempre se me olvida algo siempre aunque sona gilipollés siempre o no tantos gilipollés porque el hotel me he dejado de todo pero esto es la choche extrema y me jode tela porque voy perdiendo las cosas por ahí otra cosa que me fastidia bastante es la burocracia si señora para hacer cualquier papel reclamación ayuda o lo que sea nos piden 18.800 papeles cuando pides cita y te la dan en un mes vista y llevas todo tu papelico seguro que te falta alguna firma algún papelico y tienes que volver a mi me ha pasado algo muy gracioso y mira que ya es como electrónico y es que como mi choche que lo he dicho antes fui a sacar dinero al cajero y ya me ha pasado alguna vez y yo no sé cómo hago que me voy sin el dinero y entonces se lo traga gracias a Dios el cajero o sea todavía no hay nadie que haya ido detrás mía y se haya trincado el dinero y claro pues luego tengo que estar andando reclamando con mi banco para decir oye reclamarle al otro banco que mire en su cuenta que he intentado sacar 40 euros y que por mis choches pues no no lo he cogido así que pues bueno con ese tema me he tirado casi tres semanas para recuperar 40 euros de mierda la burocracia la burocracia ¿quién inventó la burocracia? otra de las cosas que destacó mi Noemi fue lo de echar gasolina creo que todo el mundo odiamos echar gasolina pero yo lo voy a argumentar un poquito porque yo he hecho unas tres veces a la semana o cuatro gasolinas o sea lleno el depósito entero y odio ya no solo porque me manche porque pase ya frío o calor porque nosotros vamos en nuestro microclima del vehículo y cuando salimos de él en este caso si hace frío nos congelamos viva mientras estamos echando gasolina pero a mí una de las cosas que más me jode es que cuando llego a la gasolinera y ahí normalmente hasta repito la persona que está dentro porque está solo no aquello entonces dentro hay una persona ni siquiera mira de que ha llegado un coche porque yo normalmente cuando mira digo como diciendo voy a llenar voy a llenar y entonces pues yo lleno y no pasa nada pero la mayoría es incluso he aparcado delante pero delante o sea delante de esa persona que seguro que ha visto algún reflejo llegar y está así en la caja y yo mirándola y así en la caja y me ha visto con las luces que la ha apagado y mira la caja y me hace salir del coche y ya está la tienda para decir perdone ¿me puede abrir? sí ya está abierto volverme y echar gasolina y eso me jode de hecho una vez se lo dije digo a ver está vacío me he colocado en frente tuya incluso he hecho así no eres capaz de mirar y decir que estoy haciendo otras cosas digo le tu coño entonces ¿qué hago? y si está abierto esto como tú dices que está abierto ¿qué hago? ¿me echo la gasolina y me pido? no sé total aparte de eso veo muy mal que yo me tenga que echar la gasolina ya no solo por el precio de la gasolina que me parece bastante caro y del cual muchos impuestos están en la gasolina y pagamos muy caro por ello sino porque yo no tengo el carnet de manipulación de líquido inflamable y os explico esto tú imagínate que soy una tara una loca del coño y se me ha ido la olla y como no hay nadie que me está supervisando yo cojo que es totalmente legal llenar una botella de esta cojo una botella de plástico y la lleno de gasoil pues creo que hasta un litro y pico hay una cantidad que creo que es legal pero tú imagínate que yo estoy como una cabra que cojo un bidón y lo lleno de gasolina y como no hay nadie que me esté mirando me lo llevo y ahora pues voy a prender fuego a alguien o sea ¿por qué? porque me he hartado y cojo y le prendo fuego ¿ahora qué? ¿ahora qué? la responsabilidad civil hacia esa gasolinera o tú imagínate que estoy tan tan miento loca y está la gasolinera llena y yo porque estoy loca del coño y me quiero suicidar empiezo a rociar así gasolio o gasolina por todos lados y prendo fuego ¿y ahora qué? o sea yo no estoy capacitada a lo mejor para coger esa manguera así que por eso odio mucho echar gasolina mezcla y agua que sí esta cosita sí que es de maquillaje y me pasa en uno de los vídeos que veréis próximamente y es que tú te echas un gloss por eso odio los glosses y sobre todo porque casi todos son muy pegajosos y es que claro tú te echas un gloss tú vas con tus labios maravillosamente pintados y de pronto viene ese huracán virginia hacia ti te revuelve todo el pelo y hace pum y se te queda pegado y encima eso está hablando con alguien o lo que sea y está quitándote pelo lo odio con toda mi alma lo odio vamos con la novena cosa que creo que no me ha saltado nada luego repasaré sí eso y esto tengo un título que me dije por en Nacha y es necesito un problema para vivir bueno pues yo he dado a lo largo de mi corta vida he dado con aquellas personas que necesitan un problema para vivir pero literalmente es decir necesitan ese estrés en su cuerpo esa amargura ese ese sin corazón ahí estoy que en vilo para poder vivir y cuando se le acaba un problema que ha estado súper preocupado no puedo con la vida cuando han terminado ese problema enganchan con otros o sea es como qué capacidad ¿no? digo para enganchar uno con otro entonces de verdad que me da mucho coraje esa gente que es quien necesita un problema para ir avanzando con lo fácil que es las cosas en la vida si las complicaciones ya vienen solicas ¿para qué te va a complicar más la vida? de verdad que esa gente no puedo con ella y última cosa que comento por aquí y no sé seguro que a lo mejor habrá pasado y de esto que veo una peli que te encanta que te motiva que te tiene en vilo que te tiene enganchada ya sea romántica ya sea de suspense o ya sea de miedo que por cierto me encantan las películas de miedo y me pasa mucho con la de miedo es como Dios estoy con el suspense con el ansia viva de Dios qué va a pasar qué va a pasar y luego hay un final de mierda y te queda así como digo ¿cómo? ¿en qué momento? o eso cuando hay un final totalmente ilógico que dices bueno y al final ¿cómo acaba? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? pues eso me da mucho coraje o ha pasado y me faltaba una y no menos importante como sabéis yo hago más kilómetros que la piqué y entonces me pasan muchas cosas en mi ennacha yo bautizo todos los días los tontopollas del día que no solo me pasan en el tráfico sino en mi vida diaria y bueno pues odio a los tontopollas que en este caso ocupan los carriles izquierdos como si fueran casa a ver todos sabemos que en la autovía autopista hay dos carriles izquierdo y derecho normalmente hay que circular por los derechos y el izquierdo es solo para adelantar o si vas un poquito más deprisa ¿qué pasa? que en la ciudad en las circunvalaciones hay varios carriles hay allí como un monopolio de carriles entonces ves muchas veces todo lo del izquierdo ocupado todo lo del derecho vacío y entonces hay gente que se pone en el izquierdo porque le sale del alma y van a su velocidad que a ellos les da la gana porque encima como claro la limitación normalmente suele ser 80 a 100 pues dice pues mira voy a 80 y os jodo a todos porque ¿para qué me voy a colocar a la derecha? ¡pa joderte! no puedo con ellos no puedo con ellos y encima hacen algo muy peligroso porque al no cederte el paso al no pasarse por la derecha para que tú lo adelantes normalmente tienes que adelantarlos por la derecha y eso está muy mal eso es muy peligroso y por culpa de esa gente podemos tener un accidente así que lo odio profundamente así que si eres un pisa huevo pásate a la derecha por favor deja a la gente en paz pues nada miyú hasta aquí el vídeo no sé cómo me habrá quedado porque no sé me habré alterado mucho pues nada pues espero que hayáis pasado un buen ratejo y que aparte de lo que dije por enlachas que ya sorté hay 10 he sortado aquí otras 10 espero que haya estado un buen ratejo y coincidemos en algunas cosas que odiéis y si tenéis otras cosas que odiéis que seguro que coincido con vosotras mucho pues me lo dejáis en comentarios si os ha gustado este tipo de vídeos de tal pues le dais a un me gusta o si os gustaría que hiciera alguno así en especial pues bueno pues me lo dejáis y yo pues si eso pues lo hago yo digo que sobre todo lo hago por el nacha y nada que a quien nos vimos no pues al quien queráis pues oye si vosotras tenéis canal y queréis decirme oye Pilar que yo lo he hecho y que yo me sentí aludida por ti y yo lo he hecho oye pues yo encantada me pasaré a verlo como siempre un besazo enorme que seáis felices que eso que no seáis de las que tengo muchos problemas no pasa nada todo se soluciona todo menos la muerte como dice mi madre un besazo nos vemos en el siguiente vídeo